¡Suscríbete al canal! La verdad es que la habilidad no es difícil conseguir, lo difícil es entender la forma de conseguirla. Lo que tenemos que hacer es herir a Baby al inicio de la misión. No traten de salvar a Goku puesto que él va a morir de una u otra manera. Una vez llegamos al tope de sus heridas, nos vamos contra Trunks o Pan y peleamos hasta bajarles una vida o vida y media. Volvemos con Baby y este se habrá recuperado, por lo que le tenemos que volver a bajar su vida hasta el límite. Y repetimos lo anterior con Trunks o Pan una y otra vez. Hacemos esto mínimo 4 veces y luego matamos a Trunks y a Pan para al final matar a Baby. Procuren hacerlo tan rápido como les sea posible. Lo recomendable es que lo hagan antes de llegar al minuto 10. Si lo hicimos bien nos aparecerá el aviso de nuevo enemigo y vendrá Baby transformado en simio. Luego revivirán Trunks y Pan pero los ignoramos, debemos matar a Baby tan rápido como podamos. De preferencia spameándolo con ataques definitivos o especiales y debemos rematarlo con un ataque definitivo. De esta forma nos dará la habilidad. Para acabar maten a Trunks y a Pan pero cuidado porque estos pueden matarlos de un ataque definitivo. Si todo salió bien al final habrán obtenido la habilidad. Bueno sin más espero que les haya servido este tutorial para conseguirla y nos vemos en la próxima. Bye. Chau. 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 Gracias.